Vamos a pasar a otras informaciones y es que en estos días se dio pues la que fue la conferencia de prensa de lo que va a ser el desfile del Gay Pride el próximo 2 de julio y les tenemos parte de esta información. Se complace anunciar la realización de la decimosegunda marcha de la diversidad sexual con el lema Enciende tu Orgullo, Light your Pride. La marcha será el sábado 2 de julio del 2016, tendremos un volanteo entre las 2 hasta las 4 de la tarde en la intersección de Vía España con Vía Argentina, desde donde dará inicio la marcha por Vía España hacia la Iglesia del Carmen. Esto es un honor demasiado grande, creo que refuerza que el mensaje que hemos intentado mandar en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional por muchos años ha llegado a donde tiene que llegar y pues ya nos ha demostrado que han empezado a haber cambios positivos y creo que eso es lo que esta marcha quiere demostrar, queremos que sea una marcha alegre, una marcha positiva, una marcha que no se empañe por ningún sentimiento negativo. Te brindo esta corona que tiene un bonito mensaje, es el siguiente paso, así que suerte. Mi labor como emperatriz 2016 es llegar a la gente que no sabe y que no tiene conocimiento de que tienen derechos, que no se deben dejar amedrentar por nada ni por nadie, porque somos personas que todas valemos por igual. Ahí va su foto. Ahí va su foto. Oye, entonces vamos a esperar para el próximo 2 de julio a que se dé esta marcha y todo lo que va a suceder. Este año a quién le tocó el huevo rosa? Bueno, los nominados, mira que los nominados yo me los sabía, pero ahorita mismo no tengo recolección. El año pasado fue toda una controversia entre los nominados y al momento de hacer la entrega no vamos a entrar en detalles, usted lo vivió, usted sabe que fue lo que pasó, pero bueno, el huevo rosa para definir es como un reconocimiento o una alerta, un llamado. Una alerta. Vamos a decir, para aquellas que hace la comunidad, que hace un conjunto de personas que tal vez decían los nominados y demás, como para decir, bueno, tal vez el mensaje que estás transmitiendo no es el más amigable o que busca la igualdad de derechos. No, es que no quiero equivocarme, pero tengo entendido que habían nominado al alcalde José Blandón y que él se sentía muy extrañado por la nominación. No sé, la verdad es que creo que vamos a agachar esas nominaciones. Vamos a llevarles ahorita la información correcta de quiénes son los nominados para estar muy claros. Pero entonces ahí estaban viendo pues lo que es la reina. Es la reina, claro que sí. La reina que va a estar este año y lo que me gustó fue lo que dijo Diego, porque este año decidieron buscar a Diego y a Rack en conjunto como pareja para hacerlos agranderados y creo que es una buena iniciativa y lanza como que la punta de lanza, vale la redundancia, dije la palabra dos veces, pero para que, tan serio es lo que voy a decir que me quitaron la música. Sí, es así, es serio. Adrián lo pensó así. Sí, para que en realidad empecemos a ver que la defensa de los derechos de las personas homosexuales, de lesbianas, de personas transgénero, es la defensa de los derechos de todos, porque se habla de igualdad. Y hay algo muy importante que dije casualmente hoy, ¿por qué no en verdad empezamos a gastar las energías en defender lo bueno o en alabar lo bueno y no criticando lo que creemos malo? Si a usted no le gusta lo del desfile, si a usted no está de acuerdo, por alguna razón que no voy a apadrinar, pero bueno, no lo critique, deje a la gente ser, deje a la gente defender su punto siempre y cuando no esté vulnerando a los suyos. Si a usted no le parece que salgan a desfilar, bueno, váyase a otro lugar, no debería no parecerle porque están peleando por la igualdad de derechos, están peleando también por ustedes, pero simplemente no gasten energías criticando cuando criticando algo que los demás solo hacen para positivo. Digo, y que al final la persona que hace el comentario o que critica al que se lo está diciendo no le interesa este tipo de comentarios negativos porque no hacen nada, no hace ni más ni hace menos, así que lo importante es tener tolerancia ya después de esta mancha tan grande que quedó con todo lo que sucedió en Orlando, de que podamos tener toda una tolerancia y aquí vamos a estar muy pendientes a ver todo lo que va a suceder en ese desfile el próximo 2 de julio. Importante, las cámaras de purgatorio por ahí se van a estar dando su vuelta para traerles todas esas informaciones, pero usted nos puede comentar a través de las redes sociales si usted conoce o si usted sabe cuáles son los nominados para el huevo rosa, si eso ya le entregaron o que nuestros televidentes nos pueden ayudar. Claro, claro, o sea, no está de más siempre un screenshot y demás, pero si no, bueno, nosotros vamos a averiguar. Lo que sí tenemos es certeza de la siguiente noticia, el huevo rosa ya se entregó, me lo están diciendo, la información que llega aquí, y no lo quiso recibir el señor Gerald Cumbre, el alcalde de San Miguelito. Sí, pero dice que no lo quiso recibir. Bueno, es que en realidad, mira, por mucho tiempo yo puedo recordar que en algún momento se llegó a nominar a la Cáscara o a Ubaldo Davis, no recuerdo exactamente aquí, yo estaba un poco chiquita y me pareció muy inteligente en realidad porque la gracia no es insultarte, como que, ah, eres un homofóbico. La gracia tal vez es hacer una alerta, mira, tal vez las prácticas, lo que dices como figura pública no es lo más amigable o no vela o vulnera de alguna manera el derecho que yo tengo a ser un igual o un par. Y recuerdo que la Cáscara hizo algo así como una ceremonia de recibimiento del huevo y fue como que, bueno, esta es la crítica que me quieres hacer, voy a recibirla, voy a recibirla, voy a escuchar lo que tienes que decir. Y yo pienso que al final, cuando una persona llega con una crítica que pretende edificar, una crítica constructiva, lo más inteligente que puedas hacer es de hecho recibirla, porque no viene de alguien que te quiera hacer daño, viene de alguien que en teoría quiere hacer que no cometas los errores que estás incurriendo. Entonces, por esa línea pienso yo que tal vez uno debería irse, si a mí alguien me llegara a decir, mira, esto que tal vez dijiste no fue lo más justo, me gustaría saberlo para no volver a cometer ese error. Puedo equivocar. Somos seres humanos, nos equivocamos y lo importante es reconocer nuestros errores.